El Clopat efectuó la entrega de ayudas a grupos de familias que se han visto afectadas en esta región del país por culpa del invierno. Las 53 familias que perdieron sus enseres y otras cuyas viviendas resultaron con afectaciones por las lluvias, al igual que las fuertes ventiscas, recibieron ayudas humanitarias por parte de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres a través de la Dirección de Gestión de Riesgos, tales como mercados, kit de aseo, cocina y frazadas. Ellos tuvieron afectación con inundación en el barrio Colón, al cual se les está entregando mercados, kits de aseos, kits de cocina y frazadas. En el barrio Miramar, a la vez que en La Bocana, tuvieron afectación por fuertes lluvias que generaron fuertes vientos, afectando sus techos, lo cual se les va a entregar láminas de zinc y mercados. Los beneficiados recibieron las ayudas con agrado, pero dicen seguir temerosos de que cada vez que llueva fuertemente se repita la historia. Mojaron los muebles, parte de la cama, entonces siempre que llueve, pues nos inundamos. Así como usted también hay otros vecinos. Sí, hay otros vecinos, somos como unos 30, 35 familias que estamos viviendo la misma situación. Nos anegó todo eso y mandó todo el sector de Vistahermosa al plan. Entonces la gente perdió sus enseres, por ejemplo, se metió a las cabañas, todas las cabañas se fueron al plan y se mojaron pues toda la dotación de la casa, ¿cierto? Lo que es cobija, camas, todos los enseres. A través del Registro Único de Danificados, el Estado colombiano conocerá el número de familias afectadas por la ola invernal para crear proyectos para estas familias a nivel nacional. El funcionario indicó que el Registro Único empezará por zonas como Bajo Anchicaya, Limones, Guainía, El Calima y El San Juan.